Me llamo Catherine Camus. Soy la hija de Albert Camus. No poseo la verdad absoluta sobre él. En cambio, estoy segura de que nadie lo quiere como yo. Mamá, a mí hay algo que me emociona y a menudo me hace llorar. Pensar en el señor Germain, que al final participó en gran medida, diría yo, en lo que fue Albert Camus. Y adoro la carta que le envió a su maestro justo después de recibir el premio Nobel. Me encantaría. Sé que tú también la adoras. Me encantaría que me la leyeras. ¿Te parece bien? Esa carta me conmueve mucho. Y me enteré, además, de que cuando falleció Samuel Paty la leyeron. Para mí, perder a Samuel Paty fue inconsolable. El maestro, el profesor al que mataron en Francia. Asesinado por un checheno. Lo decapitó. Bueno. Voy a leerla. Permitimos que todo llegase así de lejos. Querido señor Germain, he dejado que desaparezca un poco el ruido que me rodea últimamente, antes de hablarle un poco de todo corazón. Me acaban de ofrecer un gran honor que no había ni buscado ni solicitado. Pero cuando supe la noticia, lo primero en lo que pensé, después de en mi madre, fue en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que le tendió al niño pobre que era, sin sus enseñanzas y su ejemplo, no habría ocurrido nada de todo esto. No hago una montaña de un honor de este tipo, pero esta es al menos una ocasión para decirle lo que ha sido usted y sigue siendo para mí. Y para asegurarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que le ponía a usted siguen vivos en uno de sus pequeños alumnos. Que a pesar de la edad, no ha dejado de ser su agradecido alumno. Le envío un muy fuerte abrazo. Es tan bonito. Ese agradecimiento es muy bonito, muy bonito. ¿Me permites que te lea un pasaje de la respuesta del señor Germán? Era larga, muy bonita también. Pero hay un pasaje que me parece muy, muy bonito y me gustaría que me dieras tu opinión sobre él, con respecto a la actualidad, si te parece bien. En general he tenido más suerte con mis otros alumnos, y ahí habla de su hijo, que no quería contactar más con él. Son muchos aquellos a los que vuelvo a encontrarme y que me dicen que conservan un buen recuerdo de mí, a pesar de mi severidad cuando era necesaria. La razón es muy sencilla. Adoraba a mis alumnos, y entre ellos, un poco más, a aquellos a los que la vida había dejado en desventaja. Cuando llegaste tú, aún estaba afectado por la guerra, por la amenaza de muerte que durante cinco años había pesado sobre nosotros. Yo había vuelto, pero había otros con menos suerte que habían sucumbido. Ví en ellos a tristes camaradas que caían y nos confiaban lo que dejaban. Fue pensando en tu padre, querido pequeño, por lo que me interesé por ti, igual que me interesé por los otros huérfanos de guerra. Te quise un poco más por él, todo lo que pude. No tengo más mérito. Me parece que esta respuesta es... Es extraordinaria. Al final, en cierto modo, este hombre también infundió en él el deseo de la generosidad y seguramente la mirada hacia el otro. Claro. Sí, pero ¿qué piensas hoy en día de la importancia que deben tener o que pueden tener los profes, porque así los llamamos hoy en día, para los alumnos y sobre todo para ciertos alumnos que tienen más dificultades? Son esenciales. Son esenciales en la vida. Cuando murió papá, volví a clase tres días después. Pero, como no nos habían dicho nada, no sabía qué hacer. Llegué. Yo iba al Instituto de Urbil y tenía una profesora de historia. Fue la única profesora que tuvo una reacción humana. Pasó lista. La señorita, la señorita Camille, presente. Me dijo, ¿estás ahí, pequeña? Ven aquí. Me abrazó y me mandó sentarme. Y aquella mujer, que era severa, mayor, en cierto modo, evitó que se convirtiera en algo malo. ¿Entiendes? Así que los profesores, los buenos profesores, son esenciales. Cuando decapitaron a Samuel Patí, que hacía su trabajo con valentía, fue algo inconsolable. ¿Entiendes? Es como si... Como si se lo hubieran hecho al señor Germán. Gracias. 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 Gracias.